Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando al capítulo número 5 de la segunda temporada de Fate the Wing Saga. Ya solo me quedan 5, 6, 7. 5, 6, 7, me quedan 3 capítulos. Qué last. Ese último capítulo. No puedo. A ver chicos, estos los voy a nombrar los que pasó en los últimos, ¿qué? Vamos a decir 15 minutos. Nos enteramos que Sebastián es la bruja de sangre, el brujo de sangre, ¿no? Que nos estaba traicionando a todos. Sky mató a Andreas. Musa fue atacada. Beatrix ya no tiene poderes. Y perdió a Andreas. Riven y Musa tuvieron una escena juntos. Estoy aquí agarrando todo lo poco que me pueden dar. Poquito a poco. La serie todavía no me ha dado ni una sola pista que van a ir para ese lado. Aro, en general. Pero aquí estoy yo, presente. La verdad es que me están mostrando todo lo contrario, pero todavía tengo, pues, todavía la esperanza es lo último que se pierde, chicos. Lo último. Terra. Me acordé, ella también. Muy importante. Terra se está encontrando con ella misma. Bella. Y ya también, ya también, ya la encontré pareja. A Aisha también. Girl. Pero, nada. Estuve muy emocionada por ver ese último capítulo que hemos emocionado. Bueno, así que vamos ya a ver este capítulo número 5. Ya. Vamos ya. No, yo sabía que Blum lo aceptaron. Aceptaron. Yo sabía que Blum me va. Ah, ok. Ok. No confía en ella. Perdóname, Blum. Perdóname. Tiene toda una organización. Claro, me imagino que todos esos son brujos de sangre. Ok, pero me está haciendo daño. Así es como se lo transfiere. Se la llevó por completo. O sea, que si ya no tiene, ya no tiene para nada. Sí, tampoco en frente mío. No, creo que bueno está ayudando. No, creo que bueno está ayudando. No es solamente porque yo lo estoy deseando. Ustedes también lo ven, ¿verdad chicos? Lo ven. No, 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 no. No, 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 no. Él está patrullando aquí solo. Lo van a... lo está controlando. Se los voy a decir a ti a todas, ya una. Bella, me encanta. Me encanta que sea escena de primera. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo creo que ella no se está abriendo Pero ella como que no Pueden ayudar a Beatrix también Pero ahora eso tiene todos esos poderes ¿Será que por eso se transforman? Porque les dio como poder suficiente a ella Ya va Pero Sky sigue atrapado Sigue siendo controlado ¿Qué tal es? No está controlado No sé Yo creo que ella está como muy arrogante ahorita Y ese va a ser el problema principal O sea simplemente estando Cuando con ella se siente mejor ¿Es lo que está queriendo decir? Yo creo que sí por las caras No me va a ser tan fuerte Juan, eres una chica Así que no voy a ir a todo ¿Misogynista? No Pero míralo ¿Hay algo más detrás de esta agresión? No 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 la quiere esa es más poderosa wow pero mira lo poderoso que es que puede agarrar a todas las 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 No, nadie lo hace. Y la cosa es, estoy muy seguro que la gente entenderá eso. No lo sé si es mamá. ¿Quieres saber sobre ti? ¿Qué quieres? Es fácil. El dragón. Y desafortunadamente para toda la familia en Astrodell, mi padre encontró a ti primero. Sí, ella es la causa por la que quemaron a otro lugar. No, no me lo hablé. Él no te mató. Él te encontró. ¿Qué significa? Exacto. Lo que pasa es que me da el dragón. Te daré tus respuestas. No se lo vas a dar, ¿verdad, Blum? Mira que te conozco. No va a pasar. ¿Recuerdas cuando te dije que sabía lo que sucedió con Dowling? Rosalind mató. ¿Qué? ¿Verdad que ella no sabía esto? No esperaba. Sé que parece que es un poco de miedo, pero... Realmente necesito un favor. Tengo una situación de familia rara y... Sé que Rosalind ha cerrado las barreras, pero... Tengo que salir de aquí, ¿no? ¿Qué es? Ya, ¿está siendo controlado o es uno de ellos? No, 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 no. No, no. ¿Tú preocupa? ¿Estoy aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto lo va a decir así nada! ¿Ves? ¿Sermi qué bloom es más poderosa? Sabía que no podíamos cambiar en esta ¿Pero por qué? ¿Cómo esta tipo tiene tanto poder? O sea, tiene tantos elementos, no entiendo No entiendo Ajá Ajá ¿Qué vas a hacer ahora, Rosalind? Aquí, aquí se viene Aquí viene Bloom Mirala, mirala ¿Está tan formando? No, simplemente está ahí, está súper chido haciendo todo esto Ah Ah Ajá ¿La mató? ¿La mató? ¡Ah! ¿Y ahora? Esta serie, esta serie se volvió loca Todos los capítulos es una cosa demasiado lenta No puedo, no puedo O sea, no puedo creer que nada más me quedan dos capítulos Pero todavía quedan dos capítulos y ahora se quedaron sin Rosalind Que es una persona que obviamente no confiábamos Pero Ya no está ni Rosalind, ni Andreas O sea, que las dos como villanos, por así decirlo Del principio Ya Se deshicieron de ellos ¿Y ahora quién los va a liderar en ese sentido? Pues, porque Mi Wings Mi Wings Yo amo a mis chicas, mi Wings Club Pero Tipo como que todavía necesitan a alguien que Que las ayude un poco Y yo no sé si Silva Sea lo suficiente O sea, no tiene magia, no tiene nada No sé ¿Quién vendrá? ¿Vendrá la mamá de Estela? ¿La Luna? Porque ahora ¿Quién puede ser la directora de aquí? ¿De Alfea? Yo no me vi venir que iban a matar a esta tipa así O sea, porque es que yo de repente lo pensé Y dije ¿Será que la van a matar? Y dije, ah no, no puede ser, todavía falta mucho O sea, no, no se van a deshacer de ella ahorita Pero sí ¿Qué les pasa a esta serie? Se volvió loca Está buenísimo Está buenísimo Ok A ver Todo esto bloqueó todo lo que está Lo que Ok Sigamos hablando de Bloom Este Habló con Sebastián Le dijo que Ajá, entonces Claro, ya sabíamos más o menos que ella era parte De la razón por la que Rosalind ataca a Asterdale Habría dicho Habrá dicho que era por las Las O sea, las brujas de sangre O sea Estaba como medio en guerra con ellas O sea, yo sí Definitivamente fue como un plus Pero Estaba como que buscando Yo no sé si lo hubiera atacado así todavía De esa forma Si no Si no hubieran encontrado a Bloom Que entonces Pero Sebastián dijo que el papá La encontró No que la secuestró Que la encontró La encontró ¿Dónde? Bloom Bloom salió de un huevo Encontraron el huevo y de ahí salió Bloom Porque la única forma en que no pueden ser secuestradas O sea, es que literalmente haya estado como perdida No tenía padres nunca Y La encontraron en un orfanato o algo así ¿Será algo así? Que alguien se la robó a los papás Pero entonces, ¿cómo sabría Sebastián sobre los papás de ella? Musa Ahora Lo de Musa De lo de los poderes Porque a la final Para mí O sea, para mí no No funcionó lo del cristal Porque Musa lo para Porque estaba funcionando Entonces Tal vez no tienen que matar a Sebastián Aunque me imagino que eso es lo que va a terminar pasando Tienen que matarlo en general Porque Se está volviendo muy Muy poderoso Viste Todos los Los scrappers esos Que le Que le estaban Chupando Pero o sea, dándole la La El poder a él Y Es interesante porque No es que simplemente sus poderes O sea, me imagino que sí aumenta sus poderes De 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 sangre De magia Magia de sangre Porque viste Vieron cómo agarró todo ese restaurante Pero también Tiene los poderes Específicos Es poderes Elementales de las otras personas O sea, tenían la electricidad de Beatrice El agua Toda esa La mentalidad Me imagino que tiene la mentalidad Obviamente tiene la de La de Musa Y esas cosas Entonces eso me parece interesante Que no es que simplemente le aumente el El poder Sino que literal le da los poderes De las otras personas Este Se tiene que parar Y tiene toda una organización Aunque me imagino que son más Este Brujos de sangre Grey Chicos Por favor díganme Bueno Probablemente para el momento que No probablemente Para el momento en que salga este episodio En la reacción Ya yo me vi Este El próximo capítulo Así que espero que te vayas a ver más Pero Grey Es Está con Sebastián O estaba siendo controlado Como controlaron a ¿Será que nunca controlaron a No A Sky lo controlaron Porque se le vio el Como Como lo que le hicieron a Andreas Pero será que lo hizo Grey Y por eso es que Grey lo encontró Chicos no Pobre Aisha Si eso es verdad Imagínate O sea su primer novio Su primer La primera vez que se está abriendo con alguien Y le hacen eso La chica va a quedar encerrada toda la vida Va a tener un muro Un muro pero Ok Estoy lista Para hablar De una de las cosas más importantes del capítulo Y ustedes ¿Sabes a donde voy? Ustedes se vieron? I'm going to say the rhythm Chicos Chicos La verdad es que Obviamente yo lo estoy esperando hace mucho tiempo Como ustedes ya saben No he sido La verdad es que he sido muy sutil yo No, tal vez no se han dado cuenta No se han dado cuenta Que esa es la pareja que yo quiero que pase Yo, muy sutil, muy sutil Este Pero Estando claro Aunque no lo supiera Aunque yo no lo estuviera shippeando Por la serie animada Gente A mi me muestran estas escenas solas Sin yo saber lo anterior Y están a fuego A fuego ¿Verdad? Y yo no se si La verdad es que yo siento que el actor de Riven Tiene mucha kimia con todo el mundo Puede ser el problema Puede ser la razón Pero Pero que los dos Y además me encanta que Que él la entienda Este Se dio cuenta O sea Él se dio cuenta de lo que pasó Que Yo lo dije en el capítulo anterior Pero yo no me Yo no me había Yo como que no había procesado Que Ya no Ya no tenía la magia Yo pensé que Que no sé Que simplemente se lo había hecho Más veces Pero Pero en el sentido de que Se iba a volver medio adicta A esa sensación de que La chupaban un poco Y la dejaban Y después como que volvían sí Y después iba y buscaba más Para que la chuparan más O sea yo no sé por qué Yo no Yo no capté Que si le habían quitado todo Tal vez es porque Beatrix Estuvo como Más tiempo Yo no sé No la verdad La verdad es que yo pensaba Que era como que duraba más Pero Pero ya no tiene los poderes Y no quiere los poderes Y es entendible ¿Verdad? ¿Tú te imaginas estar escuchando O sintiendo Las emociones de todo el mundo Todo el tiempo? Sería horrible Pobrecita Musa Pobrecita Tal vez la deberían haber dejado mejor Con su música Y con sus poderes de música Pero yo sé que tal vez no hubieran sentido No hubieran sido muy eficientes Tienen más sentido en cuestión de historia aquí Y Pero me gusta como que esta Esta historia en general Para Musa ¿No? Algo que Que ella Ella tiene que aprender A querer su poder Y yo siento que de esta forma Quitándoselo Y ella viendo esta vida Este Como es Sin tenerlo Y me imagino que algo va a pasar Donde lo va a necesitar Ella va a aprender A querer su poder De vuelta Y Siento que eso Va a ser un desarrollo Muy bueno Para el personaje en general Así que estoy muy ahí Estoy super full con eso Y mejor si Riven está ahí Para ayudarla Mira como se quedaba ahí sentada Ahí con ella Porque ella no se podía mover Cuando estaba peleando Estoy listo chicos Yo creo Faltan nada más dos capítulos Así que me imagino que no pasa nada No va a pasar nada de verdad Pero Entonces Si no llega a pasar nada esta serie Esta Le va a renovar esta serie Porque si no Me lo van a dar Me lo van a dar En la tercera temporada Me lo tienen que dar Y no me puedo quedar sin no verlo ¿Será que Las chicas se transforman Con este cristal? Porque hace que sus poderes sean como más Eh Que están todo el tiempo channeling Es lo que dice Entonces están Pueden perder el control más fácil Eso es lo que es Pero tal vez eso es lo que hace que active Que ellas se puedan transformar Porque sabemos que viene Porque me vi el trailer Nos vemos todos el trailer chicos Ahora no me acuerdo Y no me lo voy a ver Para no No Espolearme Pero no me acuerdo si Musa estaba en ese momento De las transformaciones Me acuerdo de Terra, de Aisha Estela Pero no me acuerdo si estaba Musa Que bueno pues para que entonces De esa forma Todavía estoy En limbo Pero bueno Que bueno Que buena esta serie Que buena esta temporada Y nada chicos Esta fue mi reacción al capítulo número 5 De la segunda temporada De Fate de Wings Saga Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes que les pareció este capítulo Estas bombas que se están lanzando estos capítulos Todos los capítulos siento que es como que What? Como? No? Literal, no? Y esta vez es que Roselyn está muerta Que va a pasar También me pueden encontrar en todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao